¿Te imaginas de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial? Conversar de moda, chicos, música y vacaciones Sueños que se vuelven canciones jugando Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico e ideal Hablamos de todo, siempre falta más Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las... Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad